Yo creo que el centro de todo, la base de todo es la poesía Y la poesía toma muchas formas Y la poesía también es canción Yo no podría vivir sin hacer canciones Yo no podría vivir sin hacer canciones Tal vez podría vivir sin escribir libros Entonces por eso te digo, está en la escritura de canciones, en hacer canciones Ahí está mi corazón como una cuestión básica, como una pulsión primera Ahora, la escritura es importante porque se pueden desarrollar cosas Por ejemplo, acabo de terminar una novela que se llama Boris Notting Y que es una novela que en su interior es una especie de ópera y es una locura Ligerito va a salir eso Yo creo que va a ser interesante como la gente lo lea Pero aún así, fíjate adentro, tiene canciones Aún así, adentro tiene canciones El autor va haciendo una especie de ópera al interior de su propia... Porque es una especie de autobiografía este tipo que se llama Boris Notting Un tipo abandonado por el sistema ¿Cómo le pasa a muchas personas? Como le pasó mucho después de que apareció, después de que emergió la democracia nuevamente Hubo muchos que pelearon y que quedaron ahí en el camino Y es un poco la historia de un tipo así, ¿no? Bueno, termina... Los peleadores de la guerra de Vietnam Exactamente, claro que termina en una cosa muy loca, termina en el año 2030 y tanto, digamos Entonces se dispara hacia otro lado Pero a mí la escritura me encanta Hacer canciones me fascina Hasta donde me dé la voz, hasta donde pueda voy a seguir haciendo canciones Y yo me obsesiono con las canciones ¿Qué vamos a escuchar, Tito? Vamos a escuchar La ruleta, que es un tema dedicado a los niños en la calle Esta canción es preciosa Yo te digo, a mí me emociona mucho esta canción Este es el hit del 2010 Mira, pasa con esta canción que yo creo que a la gente le toca No es solo el niño en la calle, hay una cosa con el niño interior Es que es muy loco Es probable Nos quedamos con la música Al luminoso y apto, tan frágil y tan dulce como todos Los niños que buscan el cariño de los grandes Pero el infierno espera Y si además te votan, te condenan Que hace un niño solo en la ciudad Con carita de pena Que hace un niño solo en la ciudad Con carita de pena Que hace un niño solo en la ciudad Con carita de pena Tan chicos y ya están en la ruleta Y no para ganar Tan chicos y ya están en la ruleta Y no para ganar La noche inevitable La soledad, los golpes, la miseria Y así se va acabando su sonrisa La pasta los saluda Y mientras en la tele ofrecen cosas Para comprar cariño El niño se mira en los bolsillos Y no hay nada Que hace un niño solo en la ciudad Con carita de pena Con carita de pena Que hace un niño solo en la ciudad Con carita de pena Tan chicos y ya están en los bolsillos Tan chicos y ya están en la ruleta Y no para ganar Tan chicos y ya están en la ruleta Y no para ganar Que hace un niño solo en la ruleta Y no para ganar Con carita de pena Que hace un niño solo en la ciudad Que hace un niño solo en la ciudad Con carita de pena Con carita de pena Tan chicos y ya están en la ruleta Y no para ganar Tan chicos y ya están en la ruleta Y no para ganar 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 Muchas gracias Tito Y parte de los galanes suplentes Juanito Ortega ahí, galán suplente Número uno de todos Muchas gracias Vamos a quedarnos con un tema Para hacer el cambio Porque dentro de pocos segundos tenemos a los ganadores Del escudo Power Rock aquí Andragón con nosotros dentro de pocos segundos